Defender la vida, construir la paz, análisis a la realidad del país a raíz de la muerte de líderes sociales, falta de garantía para defender la paz y el cumplimiento de tres años de firma de los acuerdos con resultados poco visibles para unos e inicios del camino para otros. Todo lo que se está haciendo a partir de los acuerdos de paz, digamos, en obras, pequeñas obras como iniciaron ahora con los PDETs, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, lógicamente que tenemos la sensación de que no se ha avanzado mucho y las personas tienen la leve opinión que todo ha quedado en los papeles, todos esos planes de desarrollo con enfoque territorial, digamos, fue una apuesta del gobierno, desde el gobierno Santos, pero que en este momento lo que se ha hecho realmente es con capital extranjero y con cooperación internacional. ¿Cuál es la perspectiva? Que tenemos que seguir defendiendo nuestro acuerdo de paz. Los nuevos gobiernos en las regiones deberán ser mediadores para que en cada territorio se pueda avanzar en las acciones retrasadas del acuerdo y con ello buscar disminuir otro tipo de vulneraciones. El punto uno de la Habana de Reforma Rural Integral es uno de los puntos más atrasados que tiene el acuerdo porque no hay recursos para comprar tierras, para arreglar vías, para abrir carreteras, para hacer acueductos. Los PDET que han sido elaborados por las comunidades y son unos buenos instrumentos están hoy desfinanciados. Entonces ese es el tipo de dificultades que tiene, además de la falta de garantías para los excombatientes, para las víctimas, para los defensores de derechos humanos en el marco del proceso de paz. Los expertos aseguran que la construcción y cumplimiento de los acuerdos no solo dependen del presidente de la República o quienes participaron del mismo, sino de la sociedad en general.